La cuenta regresiva se detuvo cuando faltaban 40 minutos, porque la NASA se enfrentó a múltiples problemas técnicos, pero el más grave. No pudieron enfriar a la temperatura adecuada uno de los cuatro motores del cohete central, de acuerdo con el responsable de la misión, y esa fue la razón principal para cancelar el lanzamiento. No es ninguna sorpresa que estemos teniendo estos problemas, porque es problemas de primer lanzamiento. Seguro que para el viernes vamos a llegar un poquito más, ojalá podamos lanzar. De acuerdo con la NASA, no es un problema del motor, sino del sistema para enfriarlo. También hubo un retraso en la carga del combustible, una fuga de hidrógeno líquido en el motor número 3, y un problema con la configuración del software de la nave Orion. Pero además, durante la ventana de dos horas, hubo precipitaciones y luego relámpagos, lo que podría haber impedido el despegue del cohete. Este es un cohete totalmente nuevo y no va a despegar hasta que esté listo, afirmó el titular de la agencia espacial. Se estima que por lo menos 100 mil personas se acercaron al área del centro espacial, pero muchos se fueron desilusionados. Para los que vivimos aquí cerca, volvemos a venir la próxima vez. Sí, pero un poquito desilusionada. También se quedó con las ganas de ver el despegue la vicepresidenta de los Estados Unidos, quien estuvo en el centro espacial. Kamala Harris dijo que aunque no hubo lanzamiento, se realizó un trabajo importante. Trabajo que fue agotador y que se reanudará mañana, porque la NASA no descarta lanzar el cohete en la segunda ventana, que está programado para el próximo viernes. Tenemos 11 años que no hemos mandado una nave espacial a la NASA, así que esperar otros dos o tres semanas no pasa nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.